Música 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 Nos preparamos en este tiempo de la Semana Santa a poder apoderar nuestro corazón a Jesús, Él que dio su vida para nosotros. Nos preparamos para la Pascua. Muchas veces pensamos que la Semana Santa es una semana donde podemos salir de vacaciones, donde vamos a divertirnos. Y la Semana Santa es para prepararnos a recibir este amor, este amor que dio su vida para cada uno de nosotros, este amor que subió la cruz. Por eso, esta Semana Santa es en preparación para eso, para celebrar la victoria sobre la muerte, la victoria que nos libra del pecado. Él nos dijo esta semana en el Evangelio muchas veces, la verdad os hará libre. Y Él es la verdad. La verdad que sirvió para cada uno de nosotros por nuestros pecados. Por eso, acompañamos a Cristo ahora hasta la iglesia. Gracias. 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 Gracias.